El 4 de febrero fuimos pocos, pero suficientes para cambiar el rumbo de Venezuela. Se habla de un antes y un después de Hugo Chávez. Y podríamos hablar conceptos, definiciones, toda la mañana de hoy para poder ver la marcada diferencia entre un pueblo escalavizado, un pueblo sumiso, un pueblo manipulado por la Cuarta República, a un pueblo donde el Comandante Hugo Chávez nos dio voz, nos dio talento, nos imprimió voluntad para poder decir hoy con orgullo que tenemos patria. Pero mi Comandante Chávez, todo lo que ocurre en Venezuela hoy, todo lo que ocurre en Venezuela hoy, absolutamente y sin ningún tipo de exageración, se le debe a nuestro Comandante Hugo Chávez Frías, todo. Nosotros no podemos permitirnos la división, divididos perdemos, unidos seremos invencibles.